En la presente semana se abordará el tema de la toma de decisiones con el razonamiento deductivo. En esta semana es importante entender que el razonamiento deductivo es un tema básico para la toma de decisiones para que entendamos de cómo las personas toman decisiones a partir de premisas generales llegando a conclusiones específicas, lo cual no solamente debe ser concebido teóricamente, sino entenderlo en la vida cotidiana que puede servirnos para el campo profesional o a temas de investigación. En la unidad anterior analizamos al razonamiento deductivo e inductivo como parte de la resolución de problemas. Sin embargo, también vamos a ver que es sumamente importante hacer considerado dentro de la toma de decisiones, puesto que vamos a ver de que estas formas de razonamiento nos permiten obtener conclusiones lógicas que no son solamente tratadas a nivel teórico, sino también a nivel práctico. El razonamiento deductivo, podemos mencionarlo señalado por Steinberg en el 2011, menciona que el razonamiento que es el proceso de razonar a partir de una o más afirmaciones generales de lo que se conoce. Entonces, mediante esta definición podemos caer en cuenta de que el razonamiento deductivo parte de una premisa general a luego a sus partes. De esta manera, Steinberg y Steinberg también mencionan que el razonamiento deductivo se basa en proposiciones lógicas. Una proposición es, en esencia, una afirmación que puede ser cierta o que puede ser falsa y que justamente vamos a aprender a identificar a continuación y ver cómo lo podemos relacionar con el mundo práctico. En el presente gráfico podemos ver cómo el razonamiento deductivo va a ser tratado en el presente curso a través del razonamiento condicional y el razonamiento silogístico. A su vez, el razonamiento condicional va a estar dividido entre el modus ponens y el modus tollens y el razonamiento silogístico va a estar dado por el silogismo lineal y el silogismo categórico. A continuación, vamos a ejemplificarlo y profundizar cada uno de los mencionados en el gráfico presente. Empezaremos mencionando al modus ponens para luego continuar con el modus tollens. Un ejemplo de modus ponens es el siguiente. Si Javier quiere comer, tiene que trabajar. Javier quiere comer, por lo tanto, tiene que trabajar. A continuación, hemos visto una serie de afirmaciones generales que luego han ido a afirmaciones particulares para llegar a una conclusión. De igual manera, vamos a encontrar otro tipo de razonamiento deductivo que es el modus tollens, donde vamos a mencionar el ejemplo de si Andrea estudia, aprueba su examen. Andrea no aprueba su examen, por lo tanto, Andrea no estudió. En el presente caso, estamos viendo una negación de la primera, del primer enunciado, ¿no? Porque si Andrea estudiaba, aprobaba su examen, pero Andrea no aprobó su examen, por lo tanto, afirmamos que no estudió. Partimos de una premisa general hacia sus partes. El razonamiento deductivo previamente mencionado va a ser de suma utilidad en la práctica de la actividad humana como una forma de tomar decisiones. Vamos a ver de que son procedimientos para apoyar en el trabajo diario de las personas basados en silogismos válidos y que nos pueden contribuir a nuestros ámbitos como de investigación o de nuestra vida cotidiana. De la teoría a la práctica. A menudo conceptualizamos al razonamiento deductivo como algo netamente teórico, pero vamos a ver a continuación un ejemplo práctico. A inicios de los años 80, los investigadores médicos estaban intentando identificar la causa de una nueva enfermedad misteriosa en ese momento llamada SIDA. Atacaba diferentes poblaciones, hombres, jóvenes, homosexuales, consumidores de drogas por vía intravenosa, hemofílicos, haitianos, niños y receptores de transfusiones sanguíneas. El único factor en común que todos estos pacientes tenían era una disminución llamativa de linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos en la sangre. A partir de estos casos se hizo una predicción y se propuso que la causa de la enfermedad era un agente infeccioso que atacaba los linfocitos tipo B. En el presente caso pudimos ejemplificar el razonamiento deductivo, puesto que permitió identificar una consecuencia desconocida a partir de un principio conocido porque sabíamos a quiénes afectaba, sabíamos a qué linfocitos afectaba, pero no sabíamos por qué. Entonces este es un ejemplo clásico que podemos utilizar al momento de investigar, podríamos extrapolarlo a otras áreas. Conclusiones. El razonamiento deductivo se encuentra relacionado a la toma de decisiones. Habitualmente lo hemos conceptualizado teóricamente, sin embargo, vamos a ver que es un tipo de tema que tiene connotaciones prácticas, puesto que permitirá llegar a conclusiones específicas a partir de premisas generales, lo cual puede ser útil en el campo de la psicología, porque nos podría ayudar en temas como es la investigación o al momento de analizar a nuestros propios pacientes, por lo cual el estudiante debe de profundizar este tema y relacionarlo en todo momento con el mundo práctico.